En estas épocas de pandemia hemos visto a mucha gente emprender con ideas geniales, pero también a muchas otras personas caer y caer hasta quedar en quiebra, con su negocio desapareciendo. Tal vez conozcas gente que ha estado en esta situación, o tal vez tú estés en esta situación. Por eso, para evitar que caigas más y para lograr que arregles la situación y empieces una subida al éxito, hoy te traemos las principales razones del por qué tu negocio falla. Tenemos 16, y hasta el final tenemos las más importantes. Primero. No te lo tomas en serio. Emprender es algo serio. No vale con leer un blog de éxito y empezar con sueños. No vale con dedicarle unas horas un fin de semana si y otro no, cuando te acuerdas y sin mucha planificación. Si has montado un negocio online tienes que actuar como un verdadero emprendedor digital. Quédate con esto, no eres un blogger, eres un emprendedor. Está bien que tu proyecto te divierta. De hecho, es imprescindible que lo haga, pero recuerda que no haces esto solo como afición. Céntrate en los temas que dominas, lee mucho y fórmate cada día. Aprende de los mejores y explica a los tuyos que esto va en serio. Pero aún más importante, actúa. Porque los conocimientos nacen de la experiencia práctica. No tengas miedo de hacer. Los negocios que siempre fallan son los que no se mueven. Segundo. No hay estrategias. Vale. Piensa en esto, ¿cómo vas a llegar al destino si no sabes ni a dónde vas o cuál es el camino? Tan absurdo como eso es montar un negocio online sin tener claro qué persigues, a quién te diriges y cómo vas a llegar hasta tu audiencia. Eso de vendo lo que sea o lo que pueda y a quién sea, no funciona. Nunca. Y, sin embargo, creo que sigue siendo el principal problema de muchísimos emprendedores digitales. Siéntate, decide qué público necesita tu ayuda y cómo vas a solucionar su problema. Define tus objetivos y traza tu hoja de ruta para llegar a ellos. Ah. Y no te olvides de que tu negocio online es un proyecto vivo. Necesitarás ir adaptando tu estrategia con el paso del tiempo. Tercero. No aplicas el modelo de negocio que necesitas. Como la información antigua compite igual en Google que la información más reciente, muchos leen recomendaciones de hace años atrás que no sirven para nada sin darse cuenta. No me cansaré nunca de decírtelo, si no eres publicista o online profesional, no pienses nunca que la publicidad pueda financiar tu proyecto. Diciendo esta tontería solo demuestras que ni siquiera te has parado 5 minutos para tratar de diseñar tu modelo de negocio. Cuarto. No sabes quiénes son tus clientes. Si no entiendes las necesidades de tus clientes, no sabrás aportar respuestas específicas para resolver sus problemas. Si no identificas sus miedos y sus dudas, no sabrás convencerlos para que te compren tu solución. Si no sabes quiénes son tus clientes, no lograrás intimar con ellos y terminarás perdiendo los proyectos, aunque seas un excelente profesional. Describe con máximo detalle el perfil de tu cliente ideal y en no menos de una hoja. Valida tus ideas con clientes reales. Invítalos a comer y haz preguntas estratégicas para confirmar o no tus hipótesis. Quinto. No sabes quiénes son tus lectores. Has montado un blog porque quieres visibilidad o online. Bien. Pero, ¿qué papel tiene tu blog? ¿Atraer lectores o visitas? Esta diferencia es muy importante. No te va a servir de nada llevar a miles de personas hasta tu página si no son las adecuadas. Tus contenidos deben ser interesantes y útiles para un target de lector bien determinado, que después pueda transformarse en cliente. Si eres coach para ejecutivas cuarentonas divorciadas, escribe sobre los problemas de la vida de ejecutivas cuarentonas divorciadas, no sobre lo que haces como coach. De lo contrario, solo atraerás a tu competencia en lugar de a futuros clientes. Sexto. No eres congruente. Habla de lo que haces y de las herramientas que usas desde años. Comparte tus experiencias y, cuando no sepas algo, apréndelo. Te recomiendo que tú hagas lo mismo. Tus seguidores no son tontos. Quizá los engañes una vez, pero no dos. Séptimo. No eres creíble. Si no has experimentado en tu propia piel los temas que abordas en tu blog, no eres creíble. Te lo digo así de claro. Si eres empleado en una multinacional, puedes hablar de actitud y emprendimiento, pero no eres creíble para hablar de emprender si nunca lo has hecho. Hay cosas tan absurdas impuestas por el Estado que no lograrás entender nunca, pero que terminan forjando la personalidad de los emprendedores a pie de calle. Sin credibilidad, no hay confianza. Sin confianza, no hay ventas. Octavo. No tienes autoridad. Ahora todos queremos ser mentores o coaches. Está bien. La autoridad no solo depende de la edad que tienes sino de haber recorrido con éxito los caminos que tus alumnos quieren ahora recorrer. La autoridad tiene que ver con el respeto hacia lo que haces, que tienen tus parecidos y tus competidores. La autoridad también es una percepción del mercado. A menudo se confunde con la popularidad o el reconocimiento público. Ser un referente, sin duda, dinamita tus ventas. Tal vez menos que ser popular. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Noveno. No quieres intimar con tu comunidad. Escribes en un blog pero quieres preservar tu vida privada. No hay fotos tuyas, tampoco de tu familia, raramente hablas de ti o compartes tus opiniones. Imagínate a alguien con máscara en una reunión de ventas. No venderá nada. La gente quiere conectar contigo, facilítalo. Décimo. No eres diferente. Cuando más te integras en tu propuesta de servicios, haces haces que sea más difícil competir con ella. Sé distinto, en cada momento. Meterte en el mix de tu oferta es hacerte distinto. Onceavo. No vendes nada. La gente tiene una mala mentalidad y concepción sobre vender. Creen que las ventas son malas, puedes notarlo si hablas con la gente sobre tu negocio. Tal vez tú mismo piensas eso, pero esa idea no sirve, y seguirás sin vender si piensas que hacerlo está mal. Doceavo. No mides la actividad en la nube de tus activos. ¿Tienes un blog sin visitas? Es como ser dueño de una tienda de dulces frente a un colegio y dejar la tienda a un ciego. Te van a robar todo. O lo que viene a ser lo mismo, no venderás todo lo que deberías. No conduzcas tu negocio a ciegas. Treceavo. No sabes interpretar las señales del mercado. Ejemplos. Si tu promedio de tiempo es bajo es que tus artículos no aportan valor. Si tu tasa de rebote crece, estás engañando si un artículo tuyo consigue 100 comentarios cuando lo normal es que consiga 10 es que has dado con un tema muy caliente para tu público. Si no respondes a las peticiones de correo que te envían, perderás leads. Catorceavo. No escuchas el mercado. Las redes sociales son una pérdida de tiempo. Ya tengo un blog, no voy a perder más tiempo, que vengan a visitarme. La gente piensa mucho eso, y esa falta de visibilidad los termina lapidando. Quinceavo. No sabes enfocarte a los temas prioritarios. Tantas cosas por hacer, tantas distracciones que al final no haces nada. Baja el tiempo dedicado a las lecturas en la red. No dejes que te interrumpan y gestiona una lista cada día con las 3 o 5 cosas que quieres hacer. A cada día, su dosis justa de trabajo. Triunfar en la nube no es una carrera de velocidad, es un maratón. De hecho, es un maratón cada semana. Dieciséisavo. No sabes construir un trabajo de calidad. El trabajo en de calidad ha sido la base de los negocios y siempre lo será. Sal de la cueva de vez en cuando, asiste a eventos, tómate un desayuno con otros bloggers o emprendedores. Corre, no esperes más, ya sabes que está fallando, ve a salvar tu emprendimiento con todo lo que has aprendido. Y también, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo. Gracias. Do fijo yena. No, 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 no. mascot индийский oído. Si es es el otro vídeo. Alguienhaus.